Dante Gordo Ven aquí ¿Estás viendo vídeos? ¿Sí? ¿Y sale tan lejos? Sí, espera Saluda ¡Hola! 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 ¡Dante, gordo! ¿Quieres mirar? ¡Mira, tete! ¡Ni caso! ¡Ahora grabate, chico! ¡Grábame un poco! ¡Ah! ¡Dante, mira! ¡Mira, chico! ¡Mira, chico! ¡Mira, chico! ¡Mira, chico! ¡Mira, chico! ¡Mira, chico! ¡Mira! ¿Estás cansado mi chico? Venga, ven, pa acá. Oye, ¿a dónde está grabando esta historia? Toma, a ver, grava un poco ahora. Venga, mi chico, venga, tete. ¡Asa! ¡Va! ¡Epa! Oye. ¡Ey! ¡Tira boca! ¡Qué mala leche tiene! ¡Tira boca! ¡Mira, mi chico! ¡Ay, mi chico, qué guapo! ¡Ay, mi chico! ya está mirando un perro por allá dos perros a ver si van a venir para acá apago vente, vamos andiamo a ponerte la cadena andiamo ven peluchi le ponemos la cadenita peluchi ahora tengo lo último vale va, lo último y ya eh, a ver tía eh, eh eh, eh tete 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 venga tete tete tete, mira que carrera se pega el tío oye que te habrás quitado mil calorías ya tía habrás quitado mil calorías, tanto fútbol tete 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 quebra.